Queridos amigos, ya estamos de regreso aquí con ustedes y el día de hoy tengo a tres invitados especiales que nos acompañan. El Dr. Héctor, María Elena y Corina. Corina, Corina, se me estaba olvidando el nombre, pero aquí estamos. Hay una película. Sí, ¿verdad? Corina. Ellos nos acompañan. La verdad es que se encargan ellos de mantener el cuerpo, el rostro, la belleza en todas las personas. Dr. Héctor, bienvenido, un gusto tenerlos con nosotros. María Elena igual. Corina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y doctor, platíquenos un poquito de todos los tratamientos que hacen en su clínica. Mira, nosotros, bueno, antes que nada te agradezco la atención. Muchísimas gracias por recibirnos y darnos este espacio. Julián, muchas gracias porque gracias a ti también llegamos aquí, que has sido ya nuestro paciente también. Y bueno, la invitación está abierta también cuando tú gustes. Mira, antes que nada quiero decirte que todo esto surge, surge porque nosotros estamos siempre pensando en el bienestar de las personas. A hoy en la actualidad lo que más está influenciando y lo que más está pidiendo las personas son la belleza. A hoy nos estamos preocupando más por nuestra belleza que anteriormente. Todo esto nosotros lo dividimos en tres secciones. Una sección que es la cuestión plástica que es a través del doctor Israel Esteves Chávez, que es un especialista en cirugía plástica reconstructiva y está inscrito en el Colegio de Cirujanos Plásticos. Él se dedica a hacer todo lo que son las bichetomías, la liposucción ultrasonica, el aumento de implantes mamarios, abdominoplastías y traslados de grasa hacia las caderas y hacemos todo lo que es cirugía. Trabajamos con médicos especialistas que están completamente certificados por el Consejo de Cirugía Plástica. No somos médicos hechos, hechizos, como decimos vulgarmente. Lo que tratamos nosotros de hacer es un servicio especial y de especialidad, de categoría como la gente se merece. Creo que ya es necesario que nosotros como médicos nos estemos tratando de dar calidad, que ya no seamos médicos nada más mal formados. También Héctor, hay como que un vicio en eso, de gente que se dedica a otra cosa y ya están empezando a poner botox y todo este rollo. Entonces, qué bueno que lo comentas para que la gente esté segura de que están en buenas manos. Así es, Julián. Oye, doctor, la verdad es que siempre en algunos programas lo he mencionado. En este caso, como veo que ustedes en la clínica tienen como diferentes personal capacitado para cada una de las áreas. Es súper importante, como lo menciona el doctor, que busquen un doctor que esté certificado, un cirujano que esté certificado. Porque yo creo que cuando hacemos algo en nuestro cuerpo es algo muy delicado que se va a quedar ahí para toda la vida. Y de repente cuando no te hacen algún procedimiento de manera correcta, pues ahí vienen como a veces esos trastornos hasta psicológicos que después te pueden venir a una persona. Y déjate de eso, que puedas perder hasta la vida en algún tratamiento mal aplicado. Así es. Como ejemplo, pues la misma Alejandra Guzmán, por acudir con una gente hechiza, ver las complicaciones que ha tenido. Sí, fíjate y aprovechando este espacio, perdón, nosotros estamos regulados por Cofepris. Nosotros todos los productos que nosotros utilizamos es por Cofepris y estamos nosotros regularizados. Hago mucho hincapié en esto porque muchos, como ustedes bien acertadamente lo decían, nada más vamos, tomamos un curso y nos integramos y no somos lugares bien establecidos. Quiero decirte también que la otra parte que nosotros estamos haciendo, porque hay personas que no les gustan las cuestiones quirúrgicas, por el miedo a la anestesia, por el miedo a los riesgos. Por ejemplo, nosotros en especial, yo, ¿a qué me dedico yo? ¿Cuál es mi especialidad? Rellenos faciales. Los rellenos faciales, esa es mi especialidad. Los rellenos también de labios. Rhinos remodelaciones con ácidos dialurónicos. Vemos si a la paciente le gusta, no le gusta, cómo se siente, después podemos utilizar otro tipo de productos que puedan durar un poquito más. También nosotros hacemos la cuestión de la nariz, los labios, rellenos y los tensores, porque muchas veces con la edad, ¿qué empieza a pasar con la edad? Los músculos, la grasa y los huesitos empiezan a caer, empiezan a descender. Y luego ya vemos nosotros aquí unos pliegues bastante pronunciados y muchas personas lo que hacen es tratar de rellenar esas partes. Y no, el problema no está aquí, el problema está en la parte superior de la cara. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer un relleno, ¿no? Podemos rellenar en la parte superior, en la parte media, en el pómulo y eso le va haciendo forma y va levantando y va desapareciendo la arruga, ¿no? Entonces, no es tan solo nada más inyectar por inyectar, todo tiene un porqué de las cosas, todo tiene una finalidad y todo tenemos que hacerlo primero con un previo estudio, ¿no? Un previo estudio, estudiar a la persona, decirle, preguntarle qué quiere, qué desea, qué le gustaría que nosotros tratáramos para que tengamos mejores resultados. Depende de muchos factores, depende de la edad del paciente, depende de la actividad del paciente, depende del organismo de cada paciente, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy trajimos una máquina que nos da un diagnóstico facial, que la señorita Cori, que es la especialista en cuestiones de cara, cuestiones de abdomen. O sea, el tratamiento es que ahorita se va a encargar ella de decirlo, que es una especialista en eso también, es especialista en este tipo de tratamientos. Pero lo que nosotros hacemos y lo que nosotros buscamos es dos o tres cosas. Uno, calidad. Le decía yo hace ratito a Julián que me hacía una pregunta, hay que ser honestos y lo que ya no hay en esos tiempos es honestidad. Segundo, lo que nosotros buscamos es calidad en productos, ¿sí? Muchas veces tú puedes ir a un lugar y te dicen, ay, te voy a hacer un relleno, a lo mejor una remodelación. Ok, oye, te cobran dos mil pesos. ¿Qué tipo de medicamentos o de productos estás ocupando? Efectivamente, ¿no? Entonces, sí, conmigo a lo mejor van a valer, no sé, por decirte cinco mil pesos, pero sabes tú que tenemos un producto que está aprobado por Cofepris, que los riesgos o las posibilidades de que tengamos un efecto secundario son mínimas, porque siempre va a existir, pero que te estamos ofreciendo eso, calidad. ¿Qué ofrecemos nosotros y qué queremos? Confianza. ¿Qué es lo que yo vengo el día de hoy? Primero, que nos conozcan, que somos personas nuevas. Yo médico, como médico, tengo aproximadamente 35 años. Yo tengo una clínica también médico-quirúrgica, ¿sí? Soy médico y lo que yo quiero que ustedes sepan, que existe hoy aquí en Cuernavaca, Héctor Montenegro Franco, médico cirujano. Está mi esposa, la licenciada Marilena Gómez Salgado, ella es abogada, que estamos trabajando en equipo junto con la señorita Cori, con la señorita Avi y con otros compañeros. Eso es lo que vengo, que me conozcan, que sepan que existimos. Que en Cuernavaca llegó una clínica con equipos médicos que todos son europeos, son de tipo médico, ¿sí? No son equipos chafitas, perdónenme la expresión, son equipos médicos y de calidad. Me gustaría y al mismo tiempo invitarlos a ustedes. Julián ya nos conoce, a ustedes que vayan, nos conozcan y que conozcan lo que nosotros estamos ofreciendo. Atención, calidad humana y calidad de productos. Doctor, pues seguramente muy pronto estaremos ahí. Miren, ustedes vean, la edad de Julián no se las voy a decir. 65. Pero está muy bien, bien cuidado, gracias a los tratamientos de nuestros amigos. Corina, platícame un poquito más de los servicios que tienen en su clínica. Bueno, nosotros tenemos tratamientos faciales, corporales, depilación definitiva, diagnóstico de piel, diagnóstico en la carita. Y en base a eso nosotros hacemos un tratamiento adecuado a las necesidades de cada persona. Por ejemplo, el láser diodo, utilizamos un láser diodo que es de también un equipo médico. Y ese, bueno, nos garantiza que no vamos a tener ningún daño en nuestra piel. Y con menos sesiones vemos mejores resultados. Tenemos este aparato, por ejemplo, que es el hidrofacial, que es una maravilla. Ahorita te vamos a hacer un diagnóstico de piel a ti. Y lo que hace es que nos va a revisar exactamente por cada capa de piel. Y nos va a decir qué es lo que requiere tu piel. Si requiere más hidratación, si requiere que comas mejor, que duermas mejor. Este es uno de los aparatos que tenemos. Y tenemos como este, bueno, tenemos muchísimos. Tenemos blefaroplastiano quirúrgica. Tenemos, como dijo el doctor, aplicación. Y de los tratamientos comunes que, bueno, podemos ver en un spa. Tenemos faciales para todo tipo de piel. Tenemos cavitación, radiofrecuencia. Tenemos presoterapia. Tenemos PRP, el plasma rico en plaquetas, que a mucha gente le interesa mucho eso. Todo certificado por un médico, obviamente. Ellos se encargan de hacer la extracción. Y como eso, tenemos, bueno, muchísimas cosas para consentir a todas las personas. María Elena, pláticanos un poquito dónde se encuentran ubicadas. ¿Cuáles son las redes sociales donde los podemos encontrar? Y si ahí podemos ver algunas imágenes de la gente con la que han trabajado o algo por el estilo. Nosotros nos encontramos ubicados en calle Francisco y Madero, número 403 de la colonia El Miraval, en Cuernavaca, Morelos. Es muy importante también hacerle saber al público que nosotros tenemos como eslogan que la belleza no tiene por qué estar reñida con la salud. Muchos de estos procedimientos los hacen en un spa. Por ejemplo, hay, no por denigrar, pero hay cosmeatras, cosmetólogas que infiltran. Y aquí tenemos muy claro en esta clínica que, como ya lo dijo el doctor Montenegro, estamos divididos en tres áreas. Una es la cuestión quirúrgica, que esa la hace el doctor Esteves, que es el cirujano médico especializado. Y otra la hace el doctor Montenegro, que es el médico estético. Y Corina es la cosmeatria y cosmetóloga que se encarga de los cuidados de la piel. Entonces, nosotros no permitimos que, por ejemplo, Cori infiltre a los pacientes, que les ponga botox, ácido y alurónico. No. ¿Por qué? Porque eso te implica un compromiso. Te implica que como médico conozcan los músculos de la cara. Porque de repente hay pacientes que le pusieron botox y se le cayó el ojo. Nosotros no queremos llegar a ese extremo. Además, nosotros también tenemos los permisos de COFEPRIS como clínica. Porque es muy importante hacerle saber al público que no somos un spa. Somos una clínica médica estética. Que si bien proporcionamos también servicios de spa, pero nosotros todo es bajo protocolos y procedimientos médicos. Eso es muy importante. Como ya lo dijeron también, nuestros productos tienen el permiso de COFEPRIS. ¿Por qué? Porque en el momento que el paciente va, nosotros abrimos el producto. Se ve el registro de COFEPRIS y se le pone a su expediente. Incluso el paciente se lleva su número de registro para que él sepa qué le estás poniendo. Para evitar precisamente que de repente les ponen cuestiones como polímeros, que les ponen cosas que te van a dañar. Nosotros también tenemos una ética. El paciente puede querer que le infiltre todo el ácido hialurónico que él considera, pero no. ¿Por qué? Porque si bien queremos que mejore su apariencia y que se sienta seguro cómo se proyecta hacia los demás. Pero también es que conserve su aspecto natural. Porque de repente llegan pacientes y dicen, pero es que tengo miedo de ponerme botox o ácido hialurónico porque no quiero quedar como tal persona. No, pero nosotros le decimos, sí, pero eso depende también de cómo te percibas, pero también de lo que permitas. Hasta aquí se te puede poner la sustancia. Es ir poco a poco mejorando. En un día no te vas a transformar. Y también cómo resulte tu cuerpo, ¿no? Qué resultado te dé de esa infiltración, ¿no? Oye, la verdad es que, como dicen, ya pocas, a veces pocas personas o pocas personas que se dedican a esto, como dices, se ha hecho como una tendencia, ¿no? A muchísimas cosmetólogas están aplicando este tipo de rellenos o de cosas así. Pero qué padre que ustedes estén preocupados, primero, por la salud de sus pacientes o de sus clientes que tienen y que se dividan, ¿no? O sea, al final de cuentas hacen equipo con la cosmetóloga, con el cosmetra, pero siempre encabezando, bueno, en este caso por los dos doctores que están al frente de la clínica. Y, pues, bueno, cuidando también esos aspectos legales aquí, este, María Elena, donde, pues, bueno, al final de cuentas es proteger al cliente y proteger a la gente que labora dentro de. La verdad es que búsquenlos, vale la pena visitarlos y, pues, bueno, siempre mantenerse bien, ¿no, doctor? Así es. Así es, estoy de acuerdo contigo. Algo que quieran agregar, chicos. Ahorita vamos a hacer, va, ella nos va a explicar, este, cómo, cómo se utiliza este aparatito, para qué nos sirve. O no, lo que quieres explicar antes y vamos, antes de hacerlo. Sabes que, doctor, hay que invitar al público cualquier cosa que se quieran hacer, pues, que manden sus propuestas y el doctor con mucho gusto las contesta, ¿no? Bueno, consejos, aunque no se lo hagan con él, si están fuera de Morelos o de Guanajuato, este, tengan la facilidad y la tranquilidad de que se les va a contestar y para que ellos tengan la información. ¿En su red social, este, la tienen ustedes? ¿Cómo los encontramos en Facebook? ¿Me decías? M.E. Medic Anesthetic. M.E. Medic Anesthetic. Bueno, aquí aparece en este cintillo las redes sociales para que ustedes los busquen. Si tienen duda de algún tratamiento, desde una cirugía, como dicen, este, unos implantes del abdomen, un relleno facial, este, blanqueamientos, este, la verdad es que es algo muy, muy completo. Todo lo que se quieran ustedes hacer para, para tunearse, aquí lo van a poder encontrar y de una forma segura, este, así que vale la pena buscarlos. Aquí en las redes sociales que aparece en pantalla, aparece también el número telefónico, búsquenlos y este, y es momento de iniciar este de 2023. Este cambio. Este cambio, ¿verdad? Este cambio que tanto queremos, ¿no? Que los propósitos, perdón, que los propósitos que todos queremos, ¿no? Queremos cambiar, queremos mejorarnos, queremos ir al gym, queremos ponernos a bajar de peso, ¿no? Y queremos vernos como siempre, bellos, guapos y hermosos, bellas, guapas y preciosas, ¿no? Claro que sí, tenemos, miren, en verdad tenemos equipo especial que creo que en Cuernavaca no lo hay, solamente hay uno de todos los equipos que nosotros tenemos. Es equipo completamente europeo, insisto, completo de uso médico, ¿sí? Aquí traemos una cosa que se llama High Food Vaginal para rejuvenecimiento vaginal, para todas las personas que tienen problemas, por ejemplo, problemas de disfunción urinaria. Tenemos problemas para pacientes que tienen problemas de cuestiones vaginales, amplitud de vagina, para tratamientos faciales que se hacen cada cuatro o seis meses. O sea, tenemos una infinidad de cosas novedosas, buenas y yo creo que bastante accesibles. Hay veces que oímos un precio y nos espantamos por el precio. Pero si nos vamos a una cuestión quirúrgica, son 20, 30 mil pesos. Y si lo hacemos nosotros, dependiendo en la etapa en que se encuentra el paciente, puede salir en 10 mil pesos, por ejemplo. Hay mucha diferencia, ¿no? Conózcanos, los invitamos, vayan, visítennos, pregúntenos, como lo decías muy acertadamente. Todas las preguntas que tengan, estamos con mucho gusto para contestarlas. Si quieren ir a conocernos, dar una visitadita, les invitamos una copita de vino, les invitamos un refresquito, un tecito, platicamos, ¿sí? Estamos para eso, para servirles. Para eso estamos. Así sea la mínima duda, yo creo que siempre es importante consultarlo, ¿no? Sí, sobre todo nosotros hacemos un diagnóstico previo a cualquier tratamiento que hagamos. Porque muchas veces algunas personas nos dicen, es que a mi amiga le sirvió la cavitación. Nosotros vemos si ellas son candidatas para ciertos tratamientos y si no, les damos una alternativa. Siempre en función a que ellas no padezcan nada, ¿no? Al cuerpo de cada persona y a lo que necesite cada individuo, sí, porque al final de cuentas luego vamos por lo que el otro se hizo, pero a lo mejor yo necesito algo diferente, ¿no? Entonces es importante ir o visitarlos para un diagnóstico y también es súper importante. Mucha gente de repente critica todos estos cambios que a veces la gente nos queremos hacer, pero la verdad es que también a veces es bueno porque te cambia tu vida, te da seguridad personal para relacionarte con las demás personas. Entonces vale la pena, no te quedes con las ganas, si algo te quieres hacer, yo creo que bien vale la pena decidirse a hacerlo y a veces gastamos más en cigarritos, en vinito, en las salidas. Entonces invertir en tu cuerpo yo creo que vale la pena y es la mejor inversión porque pues es tu templo, ¿no? Así es, estamos de acuerdo contigo. Preventivo también, preventivo también. Preventivo. Ya con el paso de los años, bueno, van surgiendo ciertos problemas. Además, nosotros los podemos ayudar para que mejor, 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 ajá, claro. Platícanos acerca de este aparatito, perdón. Oye, perdón. También es muy importante enfatizar en que los aparatos de grado médico tienen mayores resultados que los aparatos de cosmetólogos o cosmeatras. Porque puede haber dos haifus que te ofrezcan en un spa, un haifu, y que te ofrezcamos nosotros el haifu, pero el de nosotros, como es grado médico, es mayor penetración. Y entonces los pacientes no van a tener el mismo resultado con un haifu de spa que viene de China que con un haifu de una clínica médica que es tecnología japonesa o europea, alemana, que ya pasó varios estándares y que realmente está acreditado que sirve para lo que está indicado. Por eso muchos se sienten engañados porque de repente con la depilación dicen, sabes que yo fui y pagué, no sé, 20 mil, 30 mil pesos porque me depilaran todo el cuerpo, pero no funcionó. No, no te funcionó porque en el spa donde te lo hicieron el aparato no era de grado médico. El aparato tiene una penetración mínima comparado con el láser dúo que estamos utilizando en una clínica médica. Eso es súper importante y cosas que de repente desconocemos, ¿no? Porque a veces los resultados, como dices tú, no se dan a lo mejor tan a corto plazo en un spa con un equipo normal que con un aparato de grado médico. Ahora sí, mi querida Corina, platícanos qué es lo que vamos a hacer. Bueno, este aparato se llama hidrafacial. Lo que hace es nos hace una limpieza profunda a la vez que va aplicando un suero de acuerdo a tu tipo de piel. Tenemos sueros hidratantes, contra acné, despigmentantes. Entonces, consta de tres fases. Primero vamos a hacer una limpieza profunda, posteriormente la exfoliación y luego la hidratación. Utilizamos martillo frío, utilizamos ultrasonido que nos ayuda a desinflamar, a cerrar poros, la espátula para hacer una limpieza más profunda, las cuestiones de la nariz, los puntos negros. Este es excelente para puntos negros, es excelente para acné. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahorita, tenemos todas estas funciones y son un tratamiento de unidad facial. Utilizamos todos estos cabezales. Pero ahorita lo que vamos a hacer es un diagnóstico de piel, que es lo primero con lo que iniciamos el tratamiento. Entonces, no sé si quieras pasar para acá, para que te lo haga. Ok, vamos a comenzar con este diagnóstico, no le cambies. Ok, vamos a iniciar con la detección de piel. Lo primero que hacemos es ingresar todos los datos de nuestro paciente para llevar un registro. Aquí ya lo tenemos y entonces vamos a iniciar. Voy a tomar tres fotografías por zona. Vamos a iniciar con la frente. Hacemos frente, alrededor de los ojos, mejilla izquierda. Hacemos frente, alrededor de los ojos, mejilla izquierda. Mejilla derecha. La punta. Ok, ya tomamos las fotografías y ahora vamos a iniciar con el diagnóstico. Aquí nos va a indicar para cada zona que es lo que necesitamos. Los resultados fue, tenemos el color de la piel. Hay un tono de piel oscuro, es hora de verificar el porqué. Las causas puede ser la acumulación de melanina. Necesitamos trabajo y descanso son irregulares, entonces aquí nos indica que tenemos que tener un mayor descanso. El equilibrio de agua y aceite tenemos que hidratarnos con mascarillas faciales, no tomar el sol directamente, lavarse la cara con frecuencia con agua caliente y fría y usar un limpiador facial. Para las líneas finas nos dice que no debemos de hacer expresiones exageradamente, masticar menos chicle y aplicar con fresas frías y calientes también. Tenemos que lavar la cara con productos suaves y tener cuidado en las cremas que utilizamos, es decir, que vayan de acuerdo a nuestro tipo de piel. Para tener un buen trabajo en cara tenemos que quitar el maquillaje a fondo todos los días, en el caso de las chicas, exfoliar y aplicar con regularidad exfoliantes para evitar la obstrucción de los poros. Y como eso nos da un análisis completo y los productos que podemos utilizar y las recomendaciones que nos da para mejorar ese aspecto. Bueno, ya terminamos el diagnóstico facial, entonces los invitamos a todos a que nos acompañen en nuestra clínica para hacerles un diagnóstico, una limpieza facial que su piel queda súper limpia e hidratada. Y bueno, yo soy Corina y los esperamos en la clínica médica anestética. Amigos, pues ustedes ya vieron ahí el diagnóstico, la verdad es que pronto iré a visitarlos para hacerme esa limpieza facial para cuidar el rostro. Doctor Héctor, Corina, María Elena, les agradezco mucho que nos hayan invitado el día de hoy, que nos traigan información de interés y sobre todo que a la gente, pues bueno, los inviten a que vayan con especialistas que estén certificados y que se acerquen con gente que les va a ofrecer un trabajo de calidad y atención, como dicen ustedes, lo encuentran, atención, calidad y buen precio aquí con el doctor Héctor. ¿Algo que quieras agregar, doctor? Nada, simplemente agradecerte nuevamente la atención que tienen en el espacio que me dan. Julián, muchísimas gracias, como siempre. Estamos a sus órdenes, la dirección ya lo acabamos de mencionar, como aparecieron los números de teléfono. Yo los invito a que vayan, a que nos conozcan, que nos den la oportunidad de poderles servir para que ustedes se sientan seguros y vean la diferencia entre un tipo de tratamiento y otro. Estamos a sus órdenes, que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias por la atención y gracias por todo. María Elena, ¿algo que quieras agregar? Igual agradecerte la oportunidad a Julián y a ti y los esperamos en nuestras instalaciones al público para que nosotros podamos decir muchas cosas, pero ellos, una vez que estén ahí, van a ver y poder ver la diferencia y que se queden con nosotros. Corina. De igual manera, muchísimas gracias por la invitación y sí, los esperamos a todos, que nos den la oportunidad de servirles. Oye, y que nos vayan siguiendo nuestros cambios para que vean que realmente vamos a quedar mejor. Así es, queridos amigos, continuamos con tu espacio estelar, no le cambien. Seguimos.